Ahí sigue dando que hacer Black Truffle, ya se aquietó aparentemente Black Truffle, ¿listas? Están todas en el gate, ¡partida! Salieron las participantes, mal para Diabolina, queda última. Viene rápidamente Royal Honey a tomar la punta, la dama la acompaña, le corre segunda al lado, en el tercero Star Trek, en el cuarto lugar viene Stren Pasarela, en el quinto Gran Maritza K, seguidamente Lady Arancha por la baranda, seguidamente está Global Sport, posteriormente trata de acercarse la yegua cautelosa junto a Money Player en los últimos lugares con Racing Icon. 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros y está peleando Stren Pasarela la carrera con el ejemplar Gran Maritza K, que viene por fuera, en el tercero viene Star Trek, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Stren Pasarela está por dentro, peleando con Gran Maritza K, Star Trek viene para el tercero, Diabolina mejora desde el fondo con la yegua Global Sport, que vuela por la parte exterior de la pista, la yegua Global Sport, es un bólido Venezuela por fuera, está pasando Global Sport a dominar la primera válida, Stren Donate para el segundo, Stren Pasarela, ganó Global Sport. Segundo Stren Pasarela, tercera Diabolina, cuarta Gran Maritza K junto a Slew Grey, Star Trek, Royal Honey, Cantabria, Money Player, Black Truffle, Cautelosa, Lady Arancha, última la dama. Bien, ya tenemos...